me encuentro en las parcelas las parcelas donde siembra maíz, frijol ya que dentro de poco entra el invierno y siempre se viene a dar una vuelta para ver como están las tierras, si necesitan limpio, si necesitan tractorarlas algunos optan por quemar pero no es lo recomendable pues al quemar los minerales de la tierra también se queman porque la tierra se sobrecalienta y se termina quemando lo que son los abonos de la tierra esta es una tierra bastante suave bastante suave la tierra con una tracturada que se le pega, le pasan la rastra y ya queda para sembrar aquí el año pasado le tenían la milpa de segunda como le decimos aquí están todavía los restos de la milpa allá está la montaña el sombrerito ese es el sombrerito miren así es como le llaman desde hace años a esa montaña que en el mapa se encuentra como como volcán tawal ahí también siembran bastante siembran frijol maíz y lo bajan en en bestia vean por ahí están quemando ahí están todas esas tierras las las siembran también ya un poco va quedando para que entre el invierno un poco va quedando para que entre el invierno si escuchan si escuchan un poco de aire pues está corriendo el aire aquí ya que es una una planada aquí todavía hay monte del año pasado estas son semillas de de girasol pues aquí está la tierra nada más para venir a limpiarla y darle la tractorada y esperar a que caigan las primeras lluvias para si proceder a sembrar ya sea milpa o sea frijol allá las montañas que ustedes ven allá ya pertenecen a Jalapa aquí todavía estamos en el área de Jutiapa área de Jutiapa acá un volcán suchitan se observa también por allá y al otro lado de esa montaña está la laguna de Retana y por ahí está la aldea de Lodejero por ese rumbo pues aquí está la tierrita vamos a ver vamos a ver por aquí el video porque está corriendo un poco de aire me imagino que va a salir un poco ruidoso pero ahí estamos un saludo para todos aquellos que están lejos y que un día también ellos trabajaron la tierra un saludo para todos ellos que los bendiga cualquier país donde se encuentren cualquier ciudad y quizá estas imágenes les traigan bonitos recuerdos de lo que ellos vivieron cuando estaban por acá y así un saludo a todos los agricultores que ya están preparando sus tierras para la llegada del invierno les pido ustedes en este video espero que Dios los bendiga y los proteja quien quiera que estén